Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuando con nuestra línea de programas establecidos con relación a la movilidad internacional y todo ese secuenciamiento que implica que los estudiantes de las carreras de agropecuaria y agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizan en otros países, en otras instituciones educativas y que luego homologan sus estudios en nuestra universidad. Hoy traemos el Erasmus de Práctica y de la Red Internacional PIMA, el Programa Internacional de Movilidad Académica, en un programa especial que le hemos denominado Agromovilidad UCSG Estudiantil. Y esa agromovilidad, como ya lo indicábamos, pues es internacional, es cumplida en otras instituciones educativas. En este caso tenemos la visita hoy en nuestro sede de televisión de dos estudiantes de la carrera de agropecuaria que han sido beneficiadas con esta movilidad estudiantil que van a cumplir el próximo año y con ellas vamos a estar conversando sobre este particular. Ellas son Jennifer López Aroca y María Chiquito Ramírez, ambas estudiantes en este momento del ya sexto ciclo de la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenidas. Vamos a interactuar primero con Jennifer y luego pues con María. Jennifer, la expectativa de estas becas que han sido ustedes beneficiarios, en tu caso corresponde estudiar en Argentina, ¿no? Sí. Bueno, pues comentarnos un poco cómo llegaron hasta este momento y se ha dado el proceso como tal. Bueno, pues yo sí estaba como que más interesada en el tema porque yo lo vi desde el primer ciclo. Estaba como que estas becas como que sí me interesan bastante. Ya, muy bien. Necesito saber más sobre esto y fue como que puedes participar a partir del tercer ciclo. Yo, chuta, tengo que tener un régimen de calificaciones excelente hasta tercer ciclo. Y es porque es parte del concurso, ¿no? Claro, sí. Y me he mantenido hasta eso. En el régimen de calificaciones, estar como que molestando a mi amiga porque ella era como que, no, pero ¿para qué vamos a hacer eso? No, vamos a aplicarlo más. No nos saldrá la tarde. No, vamos a aplicarlo más. Vamos a aplicar. Me decía, no, mira, hoy día tenemos que aplicar sí o sí. Porque ya los ingenieros me están diciendo que sí podemos hacerlo. Claro. Y también los ingenieros fueron como que ese empujoncito que verdaderamente necesitábamos nosotras porque éramos como que, y si aplicamos, pero si no quedamos, ¿cómo hacemos? Porque yo sí quiero. Sí, estaba desde el primer ciclo entusiasmadísima con eso y era que la molestaba y la molestaba y la molestaba. Muy bien. María, esa, digámoslo así, persecución positiva que hizo tu compañera Jennifer contigo para aplicar a este programa, ¿te ha correspondido a ti ser becaria ahora para la Universidad de Almería, en España? Coméntanos, por favor. Pues la verdad está un poco dudosa al postular. Mi compañera, como ya lo mencionó, me decía como que postula si entramos, vámonos, una experiencia nueva. Lo que es verdad es una experiencia nueva que nos va a abrir nuevos horizontes y varias expectativas. Y pues fue ella la que me dio prácticamente el empujón para poder postular. Y como mis notas no eran, bueno, hasta hoy no son malas mis notas. Así que como esa era parte del concurso, dije, vamos a intentar. Claro. Este es un concurso que se mueve sobre la base de una convocatoria y un financiamiento que recibe la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, merced a este programa PIMA, ¿no? Ya decimos, Programa Internacional de Movilidad Académica, en el cual hay varias universidades internacionales que participan y que se gestó a través del vicerrectorado de vinculación de la Universidad Católica, que es quien gestiona, digamos así, que oficialmente el proceso. En tu caso, Jennifer, que vas a ir a Argentina, Universidad Nacional del Rosario. ¿De qué manera visionas tú esa participación y ese beneficio que te va a dar para tu formación profesional? Bueno, pues, principalmente llevándolo con que la carrera es totalmente práctica. Sí. Y la universidad cuenta con una facultad de 500 hectáreas. Ya. La facultad cubre totalmente todos los necesarios. Ya. Y fue como que, chuta, esto es directo práctica, no es de que te sientas en un curso y te pones ahí. De hecho, me parece que está distante del centro poblado. Sí, está a 25 kilómetros de la universidad, sede prácticamente. Ya, claro. Y yo lo veo verdaderamente como una apertura, no, sino que me sacan de toda mi zona de confort y es a la práctica. Muy bien. No puedes quedarte en aula ahorita. Y eso es interesante, Jennifer, porque precisamente las historias de éxito se escriben fuera de la zona de confort. Y chuta, es como que ya, no puedes quedarte en nada, en un punto, tienes que seguir escribiendo. Claro. Y en tu caso, María, vas a ir a Almería, España, que ya tiene una trayectoria bastante larga con la Universidad Católica, de algo más de 10 años, mucho más, de relaciones de cooperación académica. ¿De qué manera tienes la expectativa de ir hasta allí? Bueno, sinceramente, mis expectativas son muy altas. Prácticamente estoy saliendo de mi zona de confort para abrir mis horizontes, descubrir a qué quiero dedicarme, porque aunque ahora tengo una idea, puede ser que cuando vaya a Almería me pueda gustar mucho más lo de qué son los cultivos en invernadero. O lo que son bacterias, trabajar con hongos y todas esas cosas. La microbiología, la biotecnología, digamos. Exacto, la biotecnología. Todo eso me puede llamar mucho más la atención de lo que ahora me llama aquí en Ecuador la ganadería y esas cosas. Muy bien, muy interesante. Estamos dialogando con las estudiantes beneficiarias de las becas de movilidad del Programa Internacional de Movilidad Académica, PIMA, en el cual la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil participa. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestras historias. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de mesa de análisis, agricultura y desarrollo. Hoy estamos comentando sobre la agromovilidad estudiantil UCSG. Esa expectativa que tienen las estudiantes de la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, al ser beneficiarias de estas becas de movilidad internacional. Ellas son Jennifer y María. Jennifer va a ir a Argentina y María va a ir a Almería, España. En esa expectativa que se tiene, los campos de acción profesional que se van a abrir a partir de allí, en tu caso Jennifer, vemos que al ser una universidad o con un campo exclusivamente en la zona rural, enclavado en el corazón de una zona rural, va a tener la posibilidad de poder realizar muchísimas actividades prácticas. Sí, mis prácticas ganaderas porque en eso se basan ellos más que todo en lo que es carne y mejoramiento de la carne. Ajá, muy bien. Porque la universidad cuenta con 250 animales, se podría decir, en los cuales puedo realizar prácticas de mejoramiento de carne o mejoramiento genético también. Claro. Eso es lo que más me llama la atención, el mejoramiento genético del animal. Muy interesante y allí vemos que es un filón necesario para el Ecuador, ¿no? Sí, porque aquí como que no se tiene bien medida la genética del animal porque el animal se queda ahí, lo doy de comer, engorda y ya lo dejo de lado. Lo vendo, lo vendo, pero no, a mí lo que me interesa es como que ir un poquito más allá, no solamente como que la carne grasosa, sino la carne en fibra. Ya, claro. Sí. En todo caso el tema de los cortes selectos y luego un producto diferenciado, ¿no? Muy interesante. María, y luego tú vas a un sitio, a la Unión Europea, que es apodado la Huerta de Europa. Es donde se produce más del 40% de la hortaliza que la Unión Europea consume. Y luego pues también es una universidad que lleva ya alguna trayectoria de cooperación con Católica de Santiago de México. Para ti se torna también pues un salto alto e importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Más que nada aquí en Ecuador no se tiene un buen apoyo con lo que es respecto a lo que son invernaderos. Sí, no está muy desarrollada ese tema. Exacto, no está muy desarrollado ese tema y pues sí habría que innovar con eso. Ya, muy bien. Y con respecto a los bioquímicos que utilizan aquí en España, se utilizan más bacterias para... Claro, organismos biológicos para controlar problemas de enfermedades básicamente, ¿no? Ese sería como que el salto aquí, como que... Ya, muy bien. Demostrar la innovación que tiene, o sea, traer técnicas de España e implementarlas aquí a Ecuador. Claro. En el caso de ustedes, ambas van, en tu caso Argentina, tú vas a España, van a estudiar materias allí que luego van a revalidar en su malla curricular e inclusive van a tener la oportunidad de iniciar el trabajo de integración curricular, la primera parte, digámoslo así, ¿no? Para luego, pues, finalizar en el último ciclo de carrera el desarrollo de un trabajo que integre todos esos saberes. Y la expectativa que se tiene es de que podamos hacer un trabajo en conjunto, que tuviesen un tutor, en tu caso un tutor argentino, tutor español y obviamente pues un tutor ecuatoriano. Bueno, más o menos, ¿cuáles serían esas temáticas que les interesarían abordar? En tu caso, Jenny, feliz luego, María. Bueno, pues, a mí la temática que me interesaría abordar sería, como les dije, la producción de animales. No, muy bien. Porque sí me interesa verdaderamente todo ese tema, aunque es como que, chuta, pero eres mujer, es como que un trabajo muy rudo para ti. Yo digo, no, me llama mucho la atención, a mí me gusta. Esa es la percepción del común de los mortales, ¿no? Sí. Sin embargo, en esta carrera hay igualdad de oportunidades para participar a las mujeres, ¿no? Sí, pero me gusta bastante ese tema de la producción animal. Desde ahí yo me engancho y quisiera seguir con eso de ahí. Muy bien, muy bien. Y en tu caso, María, ¿qué expectativa tendrías de trabajar un proyecto para finalizar luego tu carrera? Claro, o sea, la universidad prácticamente está enfocada en lo que es la biotecnología. Sí. Mi tema se basaría en algo con respecto a utilizar bacterias, microorganismos, para enfermedades o insectos aquí mismo en cultivos ecuatorianos. Muy bien, muy interesante. Importantes temáticas que este rato los sistemas de producción agropecuario están requiriendo. Bueno, el tema, pues, de la calidad de la carne que se consume y también, pues, de la productividad de los cultivos agrícolas, básicamente, ¿no? Y sabemos que hoy por hoy, pues, el ingeniero agropecuario es un garante también de la inocuidad alimentaria. Además de la seguridad alimentaria, tiene esa responsabilidad que es muy importante que profesionalmente se encuentre llevando. Vamos a estar comentando un poco más en profundidad en este tercer y último bloque al cual les invitamos luego de estos interesantes mensajes. Adelante, cómodos. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la agromovilidad UCSG. Hemos estado conversando con nuestras invitadas especiales, las estudiantes de la carrera de agropecuaria. Ellas están en el sexto ciclo de carrera. Ellas son Jennifer López Aroca y María Chiquito Ramírez. Ellas son beneficiarias del programa PIMA, el programa de becas de movilidad internacional, en el cual la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es partícipe. Jennifer va a viajar pronto a Argentina, a la Universidad Nacional de Rosario y María va a viajar a España, a la Universidad de Almería. Van a realizar estudios que van a ser revalidados en sus mallas curriculares aquí en nuestra institución. Hablar del futuro es importante. Vernos en esa proyección de aquí a cinco años. El tiempo pasa vertiginosa y rápidamente. ¿Cómo se ve Jennifer López y María Chiquito en el tiempo? Jennifer y después María. Bueno, pues yo en el tiempo a mí me llama mucho la atención de que el aprendizaje también se trata de enseñar. Así que uno aprende enseñando y de esa manera yo quiero ir como que tengo mi finca, estoy teniendo un buen índice de ganadero. Me gustaría venir y decir aquí a la universidad necesito tantos estudiantes para que vengan acá y contribuir a sí mismo a lo que me contribuyó a mí la universidad. Claro, la formación. O sea, tener un espacio de recurso didáctico en el cual puedas recibir estudiantes de agropecuaria y alguna otra especialidad también, por qué no decirlo así, para que compartan contigo un espacio en el cual aprendan de lo que tú ya sabes, de la experiencia que has tenido. Muy bien, interesante y muy loable futuro. ¿Y en tu caso María? Pues si soy sincera, a mí desde que entré a esa carrera me ha interesado muchísimo todo lo que es la ganadería, acuicultura, pero sé que yéndome a España me van a interesar otras cosas más. Así que no me cierro a la oportunidad de nada, no me cierro a biofertilizantes, a utilizar microorganismos, a tratar enfermedades así, o a dedicarme a lo que son invernaderos, o administración para planificar invernaderos. Muy bien. Ahí hay un tema interesante en ese sentido del hecho de que nosotros, merced a una agenda 2030, esa agenda de sostenibilidad, que nos implican algunos compromisos, que tengamos necesariamente que ser abordados desde la perspectiva de todos los actores y sectores de la sociedad. La academia es un sector de la sociedad y a la vez un actor también que forma profesionales. En su caso, pues, señoritas, mujeres que van a ser próximamente profesionales en la ingeniería agropecuaria. Quisiéramos que, mirando a su cámara, pudieran darle un mensaje a hombres y mujeres que están todavía indecisos de poder estudiar una carrera universitaria y que puedan ver en la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil una oportunidad. Primero vamos con Jennifer, luego María. Adelante. Bueno, pues, principalmente que aquí en la universidad no solamente estamos como para las prácticas y demás, también tenemos ingenieros que van a estar cruzando todo nuestro camino, que van a llevar a cabo nuestro proyecto. Y para tener un excelente futuro, yo sí recomiendo aquí la universidad y mucho nuestra carrera técnica en ingeniería agropecuaria. Muchas gracias. María. Con respecto a lo que no saben qué estudiar, pienso yo que deberían tener un enfoque de algo que realmente les guste. Dedíquense a algo que les guste. Y siento yo que la carrera de agropecuaria es algo que realmente les va a gustar. Tal vez el nombre no les sepa nada, pero cuando entren a esta carrera y se den cuenta de todo lo que van a ver, toda la malla que está, se van a interesar mucho por esta carrera. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestras estudiantes beneficiarias de la beca PIMA, del programa internacional de movilidad académica, en el cual la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se encuentra participando. Ellas viajarán en breve a Argentina y España para complementar sus estudios de formación profesional y luego pues sus materias serán revalidadas en nuestro currículum como tal. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recuerden que la carrera de agropecuaria y la carrera de agroindustria se encuentran con las admisiones abiertas para el semestre B 2022. Muchas gracias y que estén muy bien. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Gracias. Gracias.